Este es el video que muestra que los informes están funcionando perfectamente Entonces vamos a generar informes en la encuesta de turistas Vamos a llamarlo, vamos a crear uno mensual, vamos a llamarlo Prueba Abril 2014 Lo guardamos Una vez la guardamos, vamos a seleccionar este informe, lo vamos a filtrar Cuando lo filtramos, aquí sale, esta es la que acabo de crear, Prueba Abril 2014 Aún no está publicada como pueden ver Entonces vamos a agregarle dos gráficos Vamos a ponerle un nombre al gráfico Vamos a llamarlo gráfico Abril Una vez lo creamos, vamos a generar todos los datos dentro de él Vamos a decir que es acumulativo Lo vamos a trabajar desde diciembre Hasta diciembre del 2013 Hasta marzo del año 2014 Entonces miren que aún esto no está lleno Vamos a decir graficar Entonces ya el sistema me graficó, me están graficando todas las funciones Yo voy a seleccionar en este caso solamente bajar activos La de procedencia y la de volvería a Villavicencio Las otras las vamos a desactivar para que ustedes vean Vamos a tener a esta La primera vez que viene a Villavicencio puede ser Volvería a Villavicencio Volvería a Villavicencio Volvería a Villavicencio Entonces miren que ya aquí me cargo esas Y una vez yo lo hago Entonces voy a crear un texto para cada uno Texto personalizado Selecciono el gráfico En este caso voy a seleccionar torta Vamos a irle a guardar Entonces como pueden ver el informe está publicado Entonces una vez ya lo tengo listo Le voy a dar en publicar Vengo ya al sitio en línea Selecciono encuesta de turistas Selecciono mensual Selecciono prueba abril 2014 Le doy graficar Y como pueden ver Aquí están los gráficos Prueba de procedencia Lo que escribí Primera vez que viene Villavicencio prueba Porcentaje Y miren aquí está el nombre del gráfico Como pueden ver Todo está trabajando bien